Hola gente de Youtube. Hoy les traigo un nuevo video hablando sobre los mejores fangames de Super Mario en colaboración con otros Youtubers, así que sin nada más que decir empecemos. ¿Te gustaría jugar Super Mario 3 de World pero tienes un PC de patata? No busques más porque hoy te presento Super Mario 2 de World Deluxe el cual es un fangame desarrollado por Uber games recreando el juego de Super Mario 3 de World pero a un estilo muy retro en 16 bits. Actualmente el fangame está en desarrollo pero hay una demo disponible en el server de discord del juego donde se suben avances del juego y si lo quieren descargar el link estará en descripción. Hola gente como están yo soy Dinomaker. Gracias emicrat por invitarme esta vez el dinosaurio pedorro xd les trae este maravilloso fangame de Mario y Sonic. Si como escuchaste Mario y Sonic. Pero que dices esto es falso mate en camino. Calla niño. Bueno el fangame del que hoy les hablaré se llama Sonic Boy es un fangame con modo historia y editor de niveles. Bueno hablemos del juego el juego es así como un crossover de Mario y Sonic si yo sé que la gran n ya había hecho eso con Mario y Sonic los juegos olímpicos. Pero bueno. Esto es algo mucho más diferente y disfrutable. Bueno el juego te ofrece escoger una gran variedad de personajes al igual que su aspecto. Ahora hablemos del modo historia es el de Mario Bros 1 pero con la diferencia de que incluye elementos de Sonic. Por desgracia no encontré al creador del juego pero xd el juego solo está para PC pero esperemos que se pueda portear para Android. Esto es todo por mi parte adiós. Hola como están chicos y chicas bienvenidos al canal. Esta vez me tocó hablar de un fangame entonces dije vamos a elegir uno chido que se pueda jugar en Android en PC y no solo en Windows sino también en otro sistema operativo así que les traigo Mario Portal. Tal vez dirás pero que es Mario Portal o como se juega ese cosa o donde lo descargo bueno yo te lo diré. Mario Portal es un videojuego de plataforma de desplazamiento lateral de 2012 desarrollado por el desarrollador independiente alemán Maurice Geggan y lanzado en su sitio web. Combina elementos de juego de la serie Super Mario de Nintendo y la serie Portal de Valve. Este juego está para las plataformas de Windows, Macos, Linux y Android. Mario Portal también se puede jugar multijugador cada quien controla algún personaje. También te permite crear tu personaje y puedes utilizar el creador de niveles que tiene o también puedes jugar diferentes modos en el. Buen día a todos, mi nombre es Jared y les hablaré sobre Super Mario Bros 2 HD. Super Mario 2 HD es un juego no oficial desarrollado por aficionados basado en los títulos New Super Mario Bros, se mantiene un desarrollo 2D tradicional pero utilizando gráficos tridimensionales. Siendo este un remake del título de la Super Nintendo. El título utiliza gráficos y sonidos de dichas entregas, y está desarrollado desde cero con el motor Unity. Se mantienen todas las características más conocidas de la saga, algunos de los escenarios son variaciones nunca vistas de los mundos que hemos visto en los títulos oficiales. O por así decirlo recolores. Las físicas del juego siguen siendo las clásicas apegándose mucho al juego origen agregando también algunos personajes que no estaban, como son. Luigi, Toad, y la princesa Peach, con sus respectivas habilidades. Me parece un gran fangame bastante recomendado y más si te gustan los juegos clásicos. Bueno esto ha sido todo de mi park. Me despido y adiós. Hola pero bueno como están. Gracias a en mi por volver a invitarme XD. Bueno esta vez el papudino les hablará de un hermoso y muy bien hecho pangame el nombre es Super Mario Flashback. Este juego se caracteriza por sus hermosos gráficos y por sus nuevas mecánicas. Su diseño de niveles es como un Mario clásico pero con mecánicas de los Marios más actuales. Este juego está aún en desarrollo pero esperemos que se siga trabajando. El juego solo está para PC pero esperemos que saquen una versión para Android. Pero bueno esto fue todo de mi parte adiós. Bueno esto fue todo por hoy si les gustó recuerden darle like y suscribirse al canal para no perderte más de mi contenido y si llegamos a los 30 likes haremos la segunda parte y también recuerden que los links de los juegos estarán en descripción junto con los canales de los que ayudaron a hacer el vídeo. Sin más aquí me despido bye.